Recuerda que este video solo es entretenimiento, si te gusta compártelo y deja tu like. Hoy veremos un video sobre cosas paranormales, existen seres no identificados por los humanos, brujas, fantasmas y demonios, si, lo oculto. Es cierto que a más pasar los días se ven en videos cada vez cosas más escalofriantes, salidos de un cuento de terror o de ultratumba. Antes de empezar el video, te pido que compartas el video con tus amigos y no se quede en el olvido. ¿Has visto alguna vez una bruja o escuchaste alguna historia de aquella mujer volando en una escoba? No confundas a la vecina, que parece una bruja, sino a una bruja de verdad. Bueno, este video fue grabado gracias a unos jóvenes aventureros de lo desconocido. Mientras que estaban caminando y disfrutando el fresco de la noche, escucharon una risa casi tan parecida a la risa de las hienas que provenía del cielo. Todos ellos se miraron y temblaron de miedo. Tanto fue el miedo que solo uno de ellos, mientras caminaban rápidamente para salir de ese lugar a un lugar seguro, llegó a grabar estas imágenes que al verlas, este ser se asemeja al de una bruja volando en su escoba. Míralo y dime qué opinión tienes al respecto de este video. Este video es algo sorprendente y aterrador. Si crees en cosas paranormales, no dejes de ver este video y te sorprenderás. Mira atentamente este video. Ves a un joven acostado en su cama durmiendo. Si te das cuenta, una ventana abierta, pero con una cortina y con rejas para que nadie pueda ingresar. Pero al transcurrir el tiempo, verás cómo esa cortina se mueve, como si alguien lo moviera. Lo tenebroso sigue a continuación. Cuando se ve algo atrás de las rejas, un ente que no tiene forma alguna, que está mirando de afuera, de un momento a otro, ingresa rápidamente como un fantasma, atravesando las rejas. Para los pocos segundos, coja la sábana y lo haga volar por los aires. Hasta la fecha, no se sabe quién es este joven. Lo que sí es cierto, es que cosas paranormales están sucediendo en muchas partes del mundo. Turistas en la selva del Amazonas paseaban gustosamente y de vez en cuando veían animales y personas con ropas típicas del lugar. Pero escucharon que en una población cercana o una comunidad cerca a ellos, habían atrapado a un animal extraño que le habían puesto el nombre de la mascota del diablo. Estaban tan entusiasmados de ver ese animal, que fueron rápidamente a ese lugar. Que al llegar pudieron grabar estas imágenes donde se ve a un ser que no parece ser un animal de la selva, ni algún otro animal conocido. Lo cierto es que parece un demonio. Y ni sé cuál sería la forma de un demonio. Y si tienes idea de qué nombre tiene este ser, déjalo en el cajón de los comentarios. Esta es la historia de un joven amante de los videojuegos, y que siempre se retiraba del departamento a las 3 de la madrugada para ir a comprar algo para comer y seguir jugando después. Cierto día, con tanta hambre y sed, sale de su habitación. Y al caminar tranquilamente por los pasillos, al llegar al final, se ve claramente cómo se acerca una sombra y lo levanta en el aire. Y luego lo arrastra, como si fuera una marioneta. El joven trata de defenderse con los brazos, como si golpeara a alguien o a algo que lo sujeta. Luego se escapa y corre rápidamente hacia su habitación. Cosas escalofriantes suceden a las 3 de la madrugada. Y en la selva, se ven cosas raras y extrañas. Mientras más pasan los días, pero es un lugar fabuloso dentro de la naturaleza. Esto sucede en la selva de algún lugar del mundo, donde unos cazadores y sus perros salieron de caza de zorros o de algún otro animal. De un momento a otro, los perros empezaron a comportarse raros, y ladraban, aullaban y corrían de un lugar a otro. Luego salieron corriendo y se dirigieron a unos arbustos. Los hombres corrían detrás de los perros hasta que pudieron alcanzarlos y grabar a lo que estaban ladrando y queriendo morder. Si te das cuenta, este ser escalofriante no tiene la similitud, algo conocido. Muchos creen que es el demonio que existe, oculto de los humanos, y que es un ser del infierno o de otro mundo. Lo que sí es cierto es que poco a poco se ven seres totalmente salidos de la realidad. ¿Existen los fantasmas? ¿Crees en los espíritus que siguen en la tierra recogiendo sus pasos? ¿O su alma no descansa en paz? Si preguntas a tus padres, algo podrían comentarte sobre las almas en pena. Lo que verás en este video es a una persona tocando un timbre de una puerta, o es el interruptor del foco pegado cerca a la puerta. Está con un trapo en la cabeza, como si se hubiera golpeado. Pero al dar la vuelta y caminar, se ve claramente que un fantasma o un alma lo quiere jalar. Y él siente, voltea a mirar y sale corriendo por su vida. Ve claramente el video. Este otro video es más escalofriante que los anteriores. Es un hospital donde llega mucha gente enferma y muy mal de salud. Fue una noche donde dejan a un paciente acostado en una camilla, muy delicado para ser trasladado a una habitación. Solo que la muerte le llegó primero, ya que vemos como el alma sale de su cuerpo. Este video es del año 2014, grabado a las 4 y 14 de la madrugada. Se puede ver claramente como el alma de este ser humano abandona su cuerpo y se va hacia arriba y desaparece completamente de nuestros ojos. Gracias por ver el video.